Yo sé que ha sido un año duro, para muchos llenos de dificultad Pero mientras haya vida y esperanza, olvidemos todo y vamos a celebrar Pero mientras haya vida y esperanza, olvidemos porque llegó Navidad ¡Feliz, feliz Navidad! Pecadito gozaremos mucho más ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a celebrar ¡Feliz Navidad! Es el deseo a la familia, Quintero, Abraham ¡Feliz, feliz Navidad! Olvidemos todo y vamos a cambiar ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!